¡Hola, capitán! Me estoy robando las cosas de acá Vale, a ver yo qué tengo En el barco tengo yo algunas armas, pero si tú tienes algo por ahí Que yo tengo, el cuchillo, la escopeta esta que encontré en un tesoro Ah, hay que... Cuídate, este no me lo ha cambiado de resolución No me lo ha cambiado, ¿no? Este no me va a dejar salir, ¿qué onda? Vamos a bajarlo todavía más Ahí, la toma vinta ¿Eh? No, no quiero hablar contigo Venga, dime, dime, ¿vamos a por un tesoro o qué? ¿Pero cómo me voy de este? ¿De este? Pues yo qué sé, termino de hablar con él Y pégale con... No, 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 pensé que estaba cerrada en la puerta Contra los gordos Vamos, vamos Vamos a por un mapa, una misión Yo tenía... Espérate, yo en el barco creo que tenía una calavera Pero te voy a ir al barco Mientras tú averigua una misión Voy a ir un momento al barco Que lo deje mal aparcado aquí O a lo mejor cuando empiezas la partida... No, no, después ya vuelve al lugar Sí, se ha aparcado bien Espérate Ahí, ahí A mí lo que más me molesta de este juego... A ver... Es que cuando te encuentras con otros piratas jugadores... Bueno, que tenemos unos niveles súper altos Vendí la calavera Ah sí, la vendí, la vendí ¿Tengo algo más por aquí para vender? No, no tengo nada Ah, pues vale Yo lo que no sé es si este... Barco a él mismo que yo deje O a uno nuevo Bueno... ¿Qué? ¿Abre alguna misión? Estoy en eso, dice... La riña con la abyecta tripulación del Grand Rose Ah, y aquí qué es, eh Bueno, compadre Tú, el que tú quieras Pongo una cortita Que podamos acabarla Esa es una mercancía Para que lo que tiene este Pues yo tengo... Doscientos sesenta nada más tengo Bueno, estoy comprando unas misiones de lucha Es donde hay que pelearse con otras tripulaciones Pero... No hombre, no cojas eso Que... Que yo todavía no he cogido tanta Una de ir a por un tesorillo A cualquier chorra O a algún barco hundido No, una sencillita ¿O qué? Es que... Esta tenía para venderme solo eso Ah, pues nada Para que sea... Es que... Yo no quiero enfrentarme a otros jugadores Que me meten un palizón a mí No, no, pero no son jugadores Son de la máquina Ah, de la máquina Ah, pues venga Si son de la máquina Lo que tú digas, capitán Venga A todos los demás Lo que no sé es si tendremos provisiones Espérate, voy a mirar los barriles estos Y si no nos paramos en una isla Y cojamos provisiones De alguna isla que haya de camino O lo que tú veas Lo que tú veas Que si no vamos a por provisiones Es que... O sea que no me acuerdo Dónde estaba para comprar las otras misiones Porque había... Es que aquí estaba lo de la hermandad Espérate La hermandad Esas son las misiones que saqué Pero por... Pero al lado del barco A la derecha Creo que había misiones sencillitas, ¿no? Aquí, ¿no? Esta isla es diferente No es la del comienzo A ver, tienda del fabricante de armas No, aquí no ¿Dónde tenés el barco? Ahí, ahí está Ahí está, en el puerto Está ahí ¿Cómo era señalar? Espérate, ¿cómo se señalaba? Ahí está Sí Todo va bien El enemigo A ti en el 7, ¿no? El 7 es señalado No Acá, 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 acá Lo encontré Ahí está el barco Ah, mira, ahí está A la derecha, las misiones Ahí a la derecha No, este no te da misiones O el de la izquierda Ah, esta, esta, esta Este Alianza comerciante Te hablas con él Enseminar ofertas, recursos, mercancías Bueno, este no tiene misiones No sé Lo que tú veas, ¿eh? Son las que... Las que yo agarre... Venga, pues bueno Pues vamos a matar A lo suyo No Yo tampoco llego, ¿eh? Ah, mira, qué suerte Pues venga, vamos Vamos al lío Espérate, voy a mirar Voy a mirar un segundo a ver si tenemos frutilla Tien, tenemos ocho plátanos Ocho plátanos No, lo digo Para luego recuperarnos Cuando nos metan Una puñalada Trapera Vale Bueno, venga Vale, lo que te diga Venga Acá está Acá está Travesía del Capitán Adéntate en el almacén de travesías del Capitán Y elige una Una para proponerla en la mesa del Capitán Surca los mares en busca de riquezas y gana una reputación en cada una de las compañías comerciantes Ah, el de las comerciantes son las peleas Después en travesía del Capitán Bueno, no me aparece nada Porque no tengo ninguna travesía Y grandes relatos todavía no tengo Entonces vamos a hacer La pelea con la obyecta tripulación del Grand Chain Venga, venga, venga Venga, venga Tienes que votarla Ya está Y ahora hay que buscar Eh... Es que, ¿cómo propones? Ya la propuse Ya está La pelea con la obyecta tripulación Muy bien Y después había que buscar Era como... Oye, explícame el mapa Que yo no me entero bien A ver El objetivo de la... De la misión ¿Dónde Leche está? No, 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 no Es así, mira, pará Hay... Eh... Tenés un menú Espérate que lo encuentre ahora Hoy... Hoy lo abrí sin querer Ya no lo encuentro Acá Si vas a la... E Y después le das a la barra Tocala a Q La Q Y te abro una ruedita No ¿Sí? Espérate, no No me abre nada Pero tú dices fuera, ¿no? Espérate del mapa Espérate Acá, acá, acá fuera del mapa Claro, acá, acá No tienes que mirar el mapa Espérate, espérate A ver... La ruedita Y... ¿Qué es lo que quieres? Que mire Debe lo darle a la Q A la Q de queso Sí, sí Tengo la... Tengo la ruedita La barra Misiones, dice Entonces, vos ahí tenés una ruedita Y ahí tenés el mapa El 1, ¿sí? Vale Entonces, señal En el mapa, si vos lo mirás Dice Mientras examinás un mapa Con el mouse Usa F para verlo más de cerca, bueno Espérate, espérate Que estoy... Intentando, vaya al 1 De ella Le das a la F, dice Eh... Los calaveras Las calaveras y huesos ocultan una sabiduría ¿No? Que los enemigos con recelo Eh... protegían Hay rumores de un... Que un mal reside en Salty Sands Vale, hay que buscar... Hay que buscar... Hay que buscar... Si das vuelta al mapa Si das vuelta al mapa Ah... ¿Y cómo le doy la vuelta? Con el otro mouse Con el otro botón del mouse Eh... Uy, ahora... Ahora me pasó lo mismo que vos No puedo salir del... Con Backspace, ¿era? No puedo salir del mapa Yo... Yo le doy con la F Me has dicho tú con la F Ah... Sí Bueno, entonces... Si... Si lo damos vuelta a esto A ver... Si está el dibujo de la isla Yo no lo ve Bueno... No... Yo no consigo verlo No... Detrás no hay nada Bueno... Bueno... Entonces habrá que buscar acá en el mapa A ver... A ver... A ver... ¿Cómo se llamaba? Salty... Salty... Espérate un momentito... Me voy a salir yo... Y lo voy a mirar... Salty Sands... Arenas... Salty... Bueno... Ah... Bueno... Hay que... Hay que buscar eso... Y marcarlo, ¿no? Hay que buscarlo en el mapa... Vale... Santuario de Ancient Tears... No... pero y esa bandera y esa bandera negra que significa hay unos cuantos iconos y ahí abajo había una bandera negra eso que mierda perdonamos una bandera negra había ahí ahí abajo en la zona noroeste suroeste suroeste el suroeste sí en la diagonal es una bandera negra tira para atrás mira ahí hay otra marquita blanca que no sabemos lo que es no sé lo que es o sea tira para atrás tira para atrás deja de azul tira para atrás esto ya va lo que he marcado vale ahí mirad por aquí aquí abajo hay una bandera negra y pone a un barco un barco y pone eso y digo un jugador que le echa a eso bueno y un jugador pues nos va a pegar un palizón vale nosotros estamos aquí y vale por aquí no hay nadie aquí está sandy salos tienen por las andys salte se me ha ido la pinza que no está el barco el iconito de todas maneras no te marcan los círculos quiero decir que tenés que mirar los ahí está saltí no no quiero decir tener que mirarlo tener que venir aquí mirarlo ya tenemos que ir al noro noroeste pero hay que tener cuidado bueno pues nada tú tú me das a mí las órdenes y venga salimos de aquí dispara vamos a bajar las velas pero esperate cargamos antes los de estos no es que nos encontremos los cañones no se van a cargar yo me encargo de esto y tú si quieres ve haciendo lo que tú quieras bueno tú hostia pero porque me metí adentro del caño pero tío ahora tengo que ahora que esperar que venga para acá soy el hombre bala por qué ha hecho eso creo que te merece espérate te merece que te dispares pero yo recargo los cañones y tú si quieres pues dirige el barco o al revés yo dirijo el barco y tú vas mirando el mapa me corriges a mí vale y el que esté o sea tú estás el capitán así que tú haz lo que tengas que hacer para que sea la cosa cómoda para que el capitán pueda dirigir a hacer tú me dices están cargando los cañones si venga bueno los dos cañones cargaste perfecto entonces ahora vamos a levantar voy a bajar las velas pero pero esas cosas son de grumete el capitán tú ponte ahí a dirigirme coño ahí con dos huevos aquí aquí en el timón bueno dale 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 a bajar las velas nos vamos a vamos a ir así como está direccionado el barco madre mía el capitán este es que sube la clanda pero bajaste la verdad si lo bajaste muy bien me van vamos despacio que era tú tú me manda tú me manda que es que si yo te digo cosas tú me dices ahí ves allá a la derecha que hay una nube esa nube con esos rayos rojos bueno esos son como misiones especiales que si te metes ahí te puedes encontrar bichos o otra gente bueno escuchame una cosa Wyn fíjate abajo en el mapa anda mirando el mapa y anda diciéndome tienes que ir al noroeste tienes que ir al noroeste por ahora o sea pero la brújula por la noroeste un poquitín más o sea bastante más por lo menos un cuarto a la derecha estás yéndote para el oeste te estás yendo para noreste 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 es otro noreste guacal muy bien un poquito más un poquito más ahora mira hay una isla en medio que se llama boulder kai ahí nos podemos parar y coger de anda si quieres bueno vamos un poquito más a la izquierda es que está en medio está ahí en medio la isla o sea nos pilla de paso vale venga yo me voy a salir porque va bien bien ahora me voy a ver si quieres que mire por aquí abajo no fíjate por favor con el fíjate subite al carajo y fíjate si si hay alguna piedra delante que por ahí si hay una isla hay una islita por eso te estoy diciendo que tengas cuidado que una de dos o nos bajamos o te voy a coger mi anteojos ahí está se puede tocar música si si pero ahí está la islita digo podemos pararnos que siempre hay cangraejo y después justo después viene ya hay que levantarla hay que levantar la vela para que no nada pues venga vamos a levantarla estoy de camino me he caído me he caído para 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 el barco me he caído 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 para 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 el barco es que estoy tratando para que me he caído y no me anda el hostia que hay un barco hundido tío espérate que da la vuelta que hay un barco hundido aquí que voy a mirar a ver si hay tesoro vale da la vuelta mientras a ver me ves voy voy un momento que hay un barco hundido aquí a ver si consigo cosas guays espérate mientras a ver si consigo mira que hay un cofrecillo no no lo puedo coger a ver si hay cosas guays aquí oye mira que suerte tengo no está vacío creo que está vacío no me acuerdo ah ya me acordé ok no hay ningún tesorillo actualmente yermo no hay nada a ver no hay nada joder es un barco hundido en el juego este bueno voy a subir para arriba voy a subir para arriba que me veo uy me caí yo también bueno no pasa nada no pasa nada mientras que el barco la haya echado el ancla no pasa la de por el campo mira la ha echado el ancla no si 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 ah vale vale no no hay nada en el barco este pero que clase de capitán soy si hay otro barco hundido eh hostia pues voy a ir a ese barco ya que estamos aquí a ver si hay algo por ahí que yo cogí el trabuco esta azul que mola bastante la verdad que me gusta mucho este juego como todo el no o sea la idea del juego es excelente es lo que te digo no que las sesiones tienen que ser por lo menos de un par de horas o sea un par de horas sin contar la conexión y que se ponga de acuerdo la gente no me voy a subir al barco vale voy allá hay un barco hundido pues voy a ir allí nadando ya que estoy aquí tú sí para que te acompañe hostia lo que pasa que no llevo nada de fruta como haya una sirena o algo que creo que va a estar vacío eh oh las sirenas son son jodidas eh yo siempre cuando voy solo me voy a una misión que hay que recoger esa hora de un barco hundido o algo parecido que que cojo siempre poner el tridente un tridente que que parece que es bastante bueno para matar sirenas pero hostia pues el barco está más lejos de lo que he pensado hostia eso nos va a pasar la hora llegando al barco y seguro que hostia una sirena ¿a qué sirena? ¿a qué sirena? lo voy a matar es para que no es para que vuelva a ah vale hostia me ha asustado pero igualito ¿no? que la sirena mala a ver a un sireno a un sireno a un sireno ¿no? es un sireno a un sireno el macho que de ese es más grande a ver si hay algo en el barco este pero es que normalmente mira hay cuervos ¿no? eso es un cuervo ¿qué coño es eso? los pajarracos a ver lo que hay por aquí venga ah sí aquí hay cosas los raptas de Forsaken Serpent y aquí hay cosillas guays claro el barco lo dejamos solo pero igual nosotros somos así piratas de gran a ver esto ¿qué es? a ver lo que hay aquí vale me llevo un cofre las cajas de almacenamiento vale pues nos llevamos porque en el barco es lo peor lo que no me gusta de esto de que llevamos cosillas para el barco ahora cortamos la partida y a una pena ¿no? vale yo me llevo un cofre para el barco ¿vale? vale voy voy a ir al barco y lo voy a traer lo voy a traer para acá que me ha dejado el barco a transmitir a veces que estamos las cosas que la gote y tú no querías parar no, no, no pero para, para, para es que no no puedo llevar más nada no te puedo llevar más nada es que anda si vas al sireno te llevas al barco pero con la caja si, con todo así ah, vale, vale pero tú llamas algo al entrar en mano un tablón pero será ridículo coño, coge tesoro hay un tesoro ahí hostia hay algo creo que viene algo por detrás detrás mía vámonos qué pasa dice volver al barco F caja de fuego artificial sacando hostia un tiburón me cago en la madre que no puedo porque está el tiburón tú por hacerte caso con lo bien que iba yo para el barco fíjate, fíjate que hay un tiburón aquí macho y no no me da salida el sireno pero por qué me acaba de mordar y me acaba de matar claro, tío yo te lo he dicho que el sireno este no quería ir a conmigo mira el tiburón cómo me está mordiendo lo lo que sencillo ha sido el regreso y me ha quitado el cofre un cofre de fuego artificial que no sé para qué pero bueno para qué sirve el fuego artificial es para nada está chorrada no no sé para qué sirve el fuego artificial pero bueno bueno yo vamos a acercar un poquito el barco al barco al barco un tío ese no vamos a acercarle un chipitín es que está muy lejos está muy lejos no, tú diriges tú diriges y yo voy a subir el ancla vamos vamos capitán vamos capitán muy bien capitán lo que usted diga capitán ahí acercad todo lo que pueda baja un poquito esto muy rápido vamos ahora vamos a subir a subir a subir a subir voy a echar el ancla que me parece a mí que nos vamos a quedar vale a ver desde aquí nos podemos dar nos podemos dar cobertura no estamos muy lejos bueno da igual yo me tiro ya mejor ni puto caso capitán capitán imponte dime cosa con todo hostia tiburón me cago en la puta hostia corre 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 vete por el marco vete por el marco vete por el marco desgraciado pero niña acaba de hecho caso capitán no tengo ni puto uy corre 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 maldito oye abajo tengo ropa por si quiera vestirte a ver si pillo al tiburón espete a ver si lo pillo ahí está espete uuuh espete ya esto se podía pescar y luego vandal hostia hay dos pero con el cañón lo pones pescar ay ya lo he pillado lo he pillado lo he pillado pero y ahora que hago pero le doy al botón lo deja si si retrae y como retrae con el botón izquierdo no creo que si no no puede ir espete lo mataste me parece este también lo he pillado pero no puede no puede hay dos hay dos hay dos es que hay otro aquí yo quería que con esto podamos descartar hay otro madre mía que yo no me quiero tirar hay que acercar más al barco para coger los candelabros no sé cómo se pescaba no se pescaba con el arpón este es que claro el barco está ahí al lado ¿por qué no me das cobertura tú con el de este o con el cañón y yo voy allí a ver si llego vamos vale venga voy a ir todo rápido que pueda y si veo que hay peligro me vuelvo y le das tú a los tiburones pero si se han ido haz lo que quiera es que claro tendremos que tener una barquita llegada aquí pero eso no sé si se puede hacer ¿el qué? no sé si se puede conseguir yo intenté conseguirlo cuando juegue ¿el que la barquita? sí la barquita mira ahí está mi cofre lo voy a coger el cofre el ricofre sí, sí yo de hecho llevo enganchado en mi barquito pequeñito barquita hostia pues que tienes que aparcar tienes que aparcar la la barca justo en la parte de atrás y pone atar barca y lo pone ¿no? le das la tecla la subes estando encima de la barca y si y lo puedes enganchar y ya va la barca además hay barquita súper chula con su arpón y su chorra y su cañona chiquita hostia que susto me ha dado pero te voy a probar a ver si es que irá por los tiburones a ver si puedo volver al barco dice que bueno que pone escoda que te quito caja de fuego no puedo no puedo con cosas no puedo con cosas con cosas tú puedas con cosas no 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 yo tengo un pablón ahí un chorrico un poco y ya pues venga vamos al lío en la parte de atrás hay como una zona y te deja guardar oye que el capitán eres tú yo no he dicho que te quede en el barco sino que ahora que hagas tú lo que quieras que te digo no no quédate y cúbreme usted parecía en la orden venga súbete y el cofre ah coño un susto me da es que en la isla en la isla sobrecagado sí voy sobrecagado en la islita hay calavera de esta venga me tiro otra vez que ahora que vayamos a ver si más tesoros al barco o no yo tenía arma como a mi partida supongo yo que sé quien aloje la partida las armas las armas son las mismas el juego tiene el juego tiene buenas ideas pero lo que no me gusta para nada es que no hay continuidad o sea vos ahora vos ahora traes un super arma y la guardas y la partida que viene no la tenemos no pero yo tengo mi super arma ¿no? mi cañón azulito este que tengo yo no me ha desaparecido no, no, no pero no me entiende lo que te explico yo me estoy explicando mal que no tiene almacén que no tiene almacén lo que lleve el personaje lo mantiene claro pero debería tener el barco un almacén donde vos podés guardar tus cosas y siempre tenés el mismo barco ¿me entiende? con las cosas que vos fuiste consiguiendo y todo el asunto abrir caja de fuegos artificiales del saqueador del océano recoger caja de fuegos es decir 7 de 50 mira bueno hay una misión que se ve ¿y cómo la la agarro con la F? espérate a ver si encuentro es que estoy la voy a llevar la voy a llevar al almacén caja de T singular o la voy a coger la voy a subir para arriba me estoy ahogando corre 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 por aquí puedo salir no puedo salir corre 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 con la X con la X la coges con la F y la sueltas voy para allá con una caja de T singular a lo mejor la podemos mandar es lo que digo que las sesiones tienen que ser largas y al fin y al cabo es un RPG de exploración normal y corriente lo que pasa es que bueno con el tema de el multijugador y yo lo que no he jugado es la campaña esta de piratas del caribe y todo eso que a lo mejor está chula claro este es un juego de estos que la intención es que juegues cada dos por tres el tiempo que tengas libre aunque si tienes una orilla pues una orilla y claro a mi pues supongo yo que a lo mejor a ti te gusta igual que a mi no ponerte un ratejo y a lo mejor no lo vuelves a tomar yo voy bueno justo hoy me agarró medio complicado pero si no no tengo problema de hecho ahora que estoy trabajando para Europa tengo otro horario o sea empiezo a las 6 de la mañana de Argentina y termino a las 3 de la tarde de Argentina yo voy a volver ya que estamos aquí seguramente no nos va a dar tiempo mucho más pero yo voy a volver al barco ese si si hay más cosas hay un montón de cosas de esto voy a soltar comida fíjate que la comida creo que se queda ¿no? pero es lo que yo te digo Hugo lo que yo te digo es vos agarras las cosas si pero no te las va a guardar no las guardas seguro tú estás seguro de eso no, no, no no la guardas no, no para que tenga o sea una cosa es como decir yo agarré 50 cajas de fuego artificial y completé la misión si listo genial la recompensa de esa misión si la tenés no, ya, ya pero pero si vos ahora por ejemplo mañana nos ponemos a jugar no tenemos la caja en el almacén eso es lo que yo te digo que no me gusta el juego que debería guardarte esas cosas bueno y vos a medida que vas pudiendo vas juntando bueno pero si volvemos y vendemos sí que se nos queda la pasta ¿no? eso sí pues entonces eso lo podemos hacer coger bueno podemos intentar ir a a la isla de la misión terminar la misión y volver y vender luego las cosas que nos queden siempre y cuando no nos encontremos venga con algún manguerrián que a mí abajo abajo la bodega tienes que bajar dos niveles no, aquí hay también cosillas hay dos barriles mira ahí pues de donde has salido tú tío estoy mareado espera que me voy a me voy a respirar porque ya me estoy mareando ah que hay un barris con cosas me cago yo no sé me he quedado bloqueado hay un tabloncillo me he cogido antes del tablón aquí a lo mejor hay algo no aquí no hay nada pues nada yo me voy a salir ya antes me voy a llevar algo del barri tú que se una bola de cañón algo me tengo que llevar vámonos pues aquí ya no hay más nada ¿por dónde? a ver si puedo ir al sireno corre corre si no nada no hay nada yo creo que no hay nada quizá en la parte del capitán quizá en la parte del capitán vale pues yo voy a ir un momento a mirar la parte en la habitación del capitán a ver si hay algo ah mira una calavera una calavera de estas que te dan cosas guays vea pues ya con eso no nos conformamos el sireno ¿por dónde está? llevo una calaverita mira ahí está el sireno esto ya si quisiéramos podríamos volver y la calavera te dan cosas a ver si es con la F ¿no? sí pues no no me deja ya va cosas no me deja no me transporta no me transporta ¿dónde está el barco? bueno bueno si estás tú en el barco intenta darme cobertura hostia ¿qué pasó? me está dando alguien un palizón ya te voy a intentar comer ¿tú la cazas sacudió el barco? sí, sí aquí hay algo aquí creo que hay un monstruo a ver ¿a qué son monstruos? también se pueden pescar o se pueden matar sí, se pueden matar pero si te agarra el Kraken a mí me agarró el Kraken y es gigante será con a lo mejor con un barco grande ojalá ya me han matado el tiburón me han matado un tiburón y he perdido la calavera pero la voy a recuperar en cuanto en cuanto mira, un tiburón en cuanto arriba voy a por la calavera y nos vamos que la calavera te daba puntillas al venderla si, me parece que sí que son esas calaveras tipo azules que hay yo una vez me metí en una isla a hacer una misión y había con unos fantasmas y encontré un cofre lleno de esas calaveras bueno, ya no tenía tres no tenía si puedes dame cobertura con el arponcillo con el cañón con lo que sea o si quieres yo qué sé hostia bueno, pero no importa más o menos yo sé dónde esta aquí está de camino vamos, tendré que estar por aquí de camino porque la calavera no sé si se hunde ¿se hunde la calavera o quedan no, chiste el tiburón ahí toma espérate le voy a dar con el cañón se tiene un garpón se ha quedado ah, mira por aquí está por aquí está la calavera ¿dónde está la calavera? me lo ha cargado creo que no lo hago pero le hago algo espérate ¿dónde está? no lo veo ¿dónde está? no lo veo la calavera donde le eche está por aquí flotando o sea tiene que ser visible y ahora porque brilla eso que es el barco hay como fantasmas allí a la voy a intentar a ver si puedo recuperar la calavera mira, ahí está la he encontrado la calavera ahí está a ver si el tiburón no me da los raptos de Forsaken Serpent pero porque me sale esto otra vez que no voy a ir más al barco ese estoy llegando a ver si no aparece más tiburón había atrás cuatro tiburones yo lo que veo es que cada vez tenemos más cerca la luz de esa violeta que está allá bueno, pero ahora nos vamos capitán KingForce28 hola hola KingForce28 estamos jugando un ratejo al Sea of Thieves el tío sí, sí lo he puesto mal que cabrón y se ríe lo voy a corregir no, yo tengo puesto el tío sí claro, lo he puesto al revés malditos malditos ingleses ¿por qué ponen los adjetivos donde no se es una locura? aquí ven mal los putos ingleses hay que matar los atos que no quede ni uno vivo son el vecino del mundo vamos ya, pues ya está ¿no? la calavera ¿te gusta? no, mi calavera ¿no? pues no la vas a tocar la voy a vender me lo voy a quedar como ya, pues venga capitán Jorge Jorge voy voy uy, perdón quería quería apoderarme el barco pero perdón ya se me pasa ahí mira el mapa y que que volvamos a la base o vamos a la misión vamos a la misión voy al mapa si quieras o qué mándame tranquilo ahí déjame que acomode el barco como yo quiero acomodarlo y ahí me decís si estamos bien o no pues mal por ahora va mal pero avísame tienes que tiene que ser noroeste pero ponlo mirando al norte y luego un poquito hacia el este claro digo nor este nor este pero gíralo o sea ponlo al norte ponlo al norte ahora mismo además hay una marca más norte no, no más norte más norte ponlo al norte sí, sí porque ahí hay hay una marca ahí de algo no sé una marca azul no sé que le echa eso vale ahora déjalo ahí y ahora gíralo un poquito medio a la derecha o sea al este un poquito ¿vale? y me voy a salir de aquí porque me parece a mí que nos vamos a pasar como no controle el ancla vale ahora mismo vamos bien si tiene que ver mira está allí o sea aquello lo más tal 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 que hago le doy más caña o qué voy a darle más caña sí, sí baja ahí vamos a ver el viento ha estado en puerto bueno se ve la isla o nos la vamos a pasar capitán 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 pescanova está allí la isla de hecho tienes que corregir corrija un poco antes de que yo suba la ancla de que baje el ancla ahí corrige vale un poquito más cerca ¿no? incluso podría poner los cañones mirando a la isla por si hay que bombardear un poco a los bichos un poquito más un poquito mira ahí hay bichos ahí un poquito a la derecha para dejar los cañones mirando hacia la isla ahí hay un poquito a la derecha un poquito a la derecha está chocada contra la isla capitán 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 ¿qué te pasa? capitán venga yo voy a ir en busca a esta gentuza me quise echar un fino para que hay que arreglar el barco ah hostia pues espérate que yo estoy ocupado ahora espérate voy voy para allá si si ya voy espérate que están los aquel de todos estos espérate abajo tendré que haber tablones costa concordia espero que no suban al barco lo vamos a dejar lo vamos a dejar super pegado hay tablones no hay tablones ah pues yo le di al cubo creo que se han subido creo que se han subido las escalatorias no se han subido están disparando pero no ¿ya la has arreglado? si ya le puse el cosa espérate que todavía hay agua hay más T1 está sacando con el cubo si es que todavía hay agua ah ya está ya no hay la voy a por allá está para el ataque lo hacía basta y el cañón no lo enfila no el cañón no lo enfila a ver hemos echado el ancla porque se mueve tanto el barco voy a ir para allá muy bien capitán cúbreme desde ahí muy bien mira que hay un cofrecillo hostia hay más bichos aquí estos llevan bombas hay uno con bombas tengo fruta de todas maneras me puedo curar hostia corre, corre, corre voy a comer un poco de carne cruda tío una botella de garrón come vale voy a sacar mi trabuco que más suena eso ostras que no he recargado bueno tengo ahí ya va ahora que pero casi pero yo a ti no te puedo dar ¿no? o si no sé no, no te puedo dar hay más no paran de salir no sé no sé bueno pues le vamos a dar un palizón a toda esta acá hay más mamones me voy a comer las patillas para que me van a dar no, a mi capital no lo toca nadie no más que yo con el cañón este a ver usted te quito te quito coño venga venga vamos a buscar cosas ¿no? a ver que hay por aquí una botella de arrómetro recoger mensaje vamos a recoger mensaje en la botella pero te damos un mapa que te persigue capitán capitán está sacando capitán por la rata guardia póngase en pumpa pero en el mapa tenemos la localización del tesoro aquí hay una caja no, no es tesoro hay que venir y matar a todos vale me voy a llevar ya está eso nomás espérate me voy a llevar la caja esta ok espérate vamos a dejarla aquí si tenés razón vamos a matarla a todos uy no, no, no uy justo esto ay mira el capitán este que hay que matar al capitán no sé qué es que no tengo capitán penes capitán ingles marcito capitán ingles toma por tomarte me quedé en un lugar que me quedé trabado pues creo deja que te mate ey me lo he cargado y no anda una calavera voy a coger la calavera la calavera del fantasma la voy a llevar al barco capitán escrito vencido mira la hemos conseguido parece a mí mira para allá tenemos otra tenemos dos calaveras somos los mejores somos los mejores los argentinos los españoles somos los mejores viva los hispanos hola bueno pero antes de irnos vamos a mirar más cosas no no tiene que haber algo más en la il pues como sé que tenés prisa vamos a explorar esto no antes de irnos a veces encontramos una barquita una barquita comenta el cofre ah el cofre pero el cofre este no sé yo sé muy interesante si me lo voy a llevar aquí hay una una bolsita ¿no? se puede coger bueno me llevo el cofre este ya llevamos buenas cosillas chulas llevamos el cofre este que no sé para qué sirve que lo bueno es el café no el té el té es una mierda ah va va la bolsa si la puedo coger no parecía que ah si la puedo coger bolsa de munición me viene estupendamente ah eso necesito yo también pues un esqueleto ha soltado eso ah esto yo recuerdo que cuando hice hice las misiones que lo ah mira 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 ¿qué? vení a caer ¿qué? mira para allá ¿te me ha pegado un peo o qué? estoy mirando esto ah sí ¿qué? hay una isla grande ahí ¿eh? ¿por qué no vamos a ir a buscar una barca? vale pero espérate antes voy a matar al pollo este toma malditos pollos ojo de muerte dame el pollo a esto vale pero aquí tendrá que haber aunque sea barriles algo sí pero no tiene no tiene muchos barriles bueno pero tiene armas armamento para aunque ya ya sabemos que no se ve para nada pero bueno que de partida a partida no se ve nada este barril tiene plata ¿no? y un tablón que no viene muy bien para la reforma que le vamos a sacar al barco vale aquí no hay más nada ni siquiera hay un pues venga a sus órdenes capitán vaya mala la isla capitán a buscar parquita capitán capitán ¿qué le pasa? está borracho estoy trazando pues yo no estoy borracho me voy a tomar ahora una jarrita de groc me voy a tomar una jarrita de groc ¿dónde está mi taza? la taza la conseguí ¿no? me la han quitado me han quitado mi taza me la p*** a ver si me la han quitado más levanta 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 la ancla un cachito que vamos a ver si vale porque hay que rodear la isla para acceder a la isla muy bien capitán lo que usted diga capitán levanta la ancla capitán muy bien capitán pero ya en la visual ¿no? usted ahí hay algo ahí ahí hay algo ¿eso qué es? espérate no tengo mi esto ahí había algo ¿qué es eso? hay como burbujilla la isla ahí tiene que haber cosas chungas espero que no nos peguemos contra las piedras eso es lo único que te digo que claro subirse aquí sirve siempre y cuando se ha mostrado porque mientras que yo bajo a ver a ver a ver si veo la isla va a ver que es lo que es la isla en la isla yo no veo piedra pero te cuido con la piedra gigante esa ¿eh? capitán capitán que te veo venir capitán gira 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 el barco capitán que te veo con muchísimas ganas de experimentar con la piedra a ver yo no veo nada ahora mismo ahora mismo no se venían a pecer ni nada ni inglesa ni nada inglesa pirata moro ni un moro no hay ni un moro saltando la valla ni un moro saltando la valla maldita sea hay que cristianizar todo esto lo vamos a cristianizar bien hombre que la tormenta que se está formando bueno por ahora no se ve nada ¿eh? eso sí me voy a bajar porque vamos a tener que frenar un poco chate comenta los hermanos pinzones los hermanos la verdad que cantabas canciones marineras los hermanos pinzones eran unos oye esa canción tan antiespañola unos marineros con colón que era otro marinero bueno pero busca un sitio para poder levanta 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 la valla espérate que me equivoquillo me equivoquillo ahí ahí levanta todo todo eso ahí va ahora sí baja la ancla ¿ya? pero macho podría haber buscado un sitio donde pudiéramos pues que no tuvesamos que nadar tanto hostia a mi capitán le gusta mucho que nade está claro que quiere que pierda kilos vámonos macho no el capitán qué caprichoso es no lleva ni zapatos así es un capitán un mendigo es un mendigo el tío yo como lo voy a respetar no puedo respetarlo se lava ni los pies los tiene negros vale venga vamos a buscar cosas yo te yo te sigo capitán que me da miedo que aquí hay serpienta quiero ver si esta isla grande con la más serena yo creo a ver yo no puedo contradecirte pero yo las veces que he jugado yo me he quedado con mi barca en el barco quiero decir la barquita que yo he conseguido se queda en la siguiente en la siguiente ya 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 bueno pero a lo mejor en el modo aventura o algo sí que se quedan las cosas es que yo lo del modo aventura no se como va yo pensaba que todo era multijugador y te metían misiones ya está mátalo esto es un asqueroso de esto esto hay que darle con el esto es tener cuidado saco mi trabuco toma trabuco como te gusta el trabuco me lo he cargado a ver ha soltado algo no ha soltado nada vámonos tenía que ah que no me lo he cargado ah sí me lo he cargado tú 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 munición hombre me viene estupendamente oye tú tenías trabuco tú no tenías trabuco pero yo tenía pete que te voy a dar munición creo yo acabo de acoger munición a ver cómo funciona lo de la munición munición no tengo la munición dónde está la munición no tengo la bolsita he cogido una bolsita de munición objetos arrojadizos no tengo deja ahora vemos acá hay unos mariles a ver si encuentro es que está en una cajita la munición está en cajita vale vamos a buscar los que hemos venido a buscar me he quedado mira una barquita no está un día está rota bueno vamos a seguir los hermanos pinson pinson uno marinero hay una barquita pero no tiene arpón aquí 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 me ha ven me ha ven este no me acuerdo cómo se hacían los gestitos era con la E no alerta todo va bien aquí hay un enemigo barco a la vista reparar barco necesito ayuda hostia perdona un momento es por probar que no creo yo que te mate no te quito nada hombre somos súper amigos bueno si quieres bueno sea verdad con dos mejor bueno la cosa si claro te asientas si claro no te asientas en el bote de remo y te salen automáticamente los remos claro no no como que no a ver si me he equivocado a ver si me he equivocado de asiento usar remos eso yo llevo los remos eso es que a mi no me gusta el sistema este de cómo se manejan las barcas pero bueno si me pongo mareado perdido venga ahí 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 pero bueno son útiles porque puedes llevar cosas claro 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 y por ejemplo lo que hemos hecho con el barco ese hundido espérate a ver si puedo al otro lado que ha invertido espérate es muy complicado manejar esto eh ahí ahí el barco está por allí no si el barco Hugo no sé dónde lo dejamos tenudo capitán eh capitán dónde es usted el barco el barco yo que sé dónde está el barco tengo ni puta vamos estoy intentándolo es que es que es complicado y ahora para aparcar la barca y atarla verdad me la voy a pagar negra la otra vez lo que pasa es que estaba solo y es muy complicado este juego solo o sea casi que mejor que no y conseguí atar la barquita hostia que lento va esto que podían haber puesto otra clase de manejo de la barca leche tanto realismo y tanta mierda me dice el noble Hugo náufrago del océano profundo como si claro tu nombre si si y de abajo de tu nombre dice náufrago del océano profundo vete vete ahí atrás se puede pero tienes que colocar el barquito parate ahora como paro yo el barco este ve a atracar ahora y ahora espérate vamos a la isla ya que estamos a ver si es calavera ya está o que o quieras cortar ya si no nos vamos a una zona volvamos volvamos a la ciudad pues venga vamos a marcarla primero que yo no sé dónde estamos dónde le eche está en puerto seguro a ver hay una marca de calavera roja si nadie sabe yo creo que no espérate estamos aquí no que no pone iconos de puerto aquí está puesto marítimo de north star vale pues ahí está marcado tenemos que ir al sur desde donde estamos capitán ok será al sur entonces vale muy bien aquí estoy esperando que vaya su puesto si quiere usted y al sur voy a bajar esto un poquito para que pasemos estupendamente muy bien capitán subiendo el ancla capitán alguna cosa más que decirme cambiar el ángulo a la vela un poquito para que gire más fácil si capitán no está bien no le cabe sea bueno gira primero hasta donde hay y ahora bajo un poco ahí ahí ahora si bajala bajala a tope así muy bien capitán no pero le cambiaste mucho el ángulo me cago la cena crítica más crítica capitán orden completada capitán qué te pasa Kiro mi gato chiquito mi gato pirata este juego mola pero eso que hay que dedicarle mucho tiempo mucho tiempo a mí a mí a mí me gusta la idea está muy chula vámonos para arriba bueno me voy para arriba un segundito vale a ver si hay algo guay el juego es muy bueno el problema ya te digo para mí tiene algunos pequeños errores fáciles de solucionar que estropean un poco el juego pero el juego es muy bueno vale esa sensación de libertad que te da el juego es total ese no o sea uno siente que realmente puede hacer lo que se le salga de los huevos acá y gráficamente un juego que está orientado al multijugador tiene unos graficazos que flipa lo baja ahora la calidad de los gráficos pero el juego es que es flipante si no tanto no tanto en texturas pero si el agua por ejemplo la calidad del agua si si no no el juego en general está muy bien hombre hay que tener en cuenta que eso que es un juego en red que tiene que sincronizar todo y que tiene eso que has dicho tú por ejemplo dice son fácilmente susanables a lo mejor hace esas variaciones son millones en servidores entonces claro hay que tener en cuenta ciertas cosas si ya es bueno yo me voy a quedar aquí hostia ¿no tormenta o qué? esto esto lleno de agua ¿no tenemos alguna clase de gotera? no no capitán el barco va perfecto bueno esto sí me gusta ya te voy a comprobar si vamos bien va perfecto capitán creo que ya lo vas ¿no? no todavía no lo estoy porque porque hay muchos allí enfrente allí enfrente o sea más bien más bien o sea vamos recto a ver el viento hasta el ángulo madre mía que vida más dura la del marinero a ver vamos un poquito sí, sí, sí un segundito pero capitán se ha ido se ha drogado el capitán el capitán se ha metido algo se ha metido algo entre pecho y espalda vamos a comprobar acabamos bien si no lo quito de en medio parece que lo puedo quitar hostia creo que ha girado el barco creo que ha girado el barco creo que lo ha girado creo que lo ha girado hostia me cago en la vacena espérate tenés que girar el barco al sur que crees que te tenés que ir o algo si me llevo el llamado de la de la inframundo vale pero intenta vale pues vete si quieres y yo llevo el barco al de este que es que está yendo fatal quítate del timón y si quieres si al sur lo estoy acomodando si quieres quítate del timón y yo llevo las calaveras y lo que nos queda aquí y ya lo intercambio allí por cosas yo que sé guays y termino y termino la misión supongo yo que te darán a ti los puntos también vale si si después cuando me vuelvo a conectar me quedan bueno me voy a hacer vale tío pues muchas gracias por pasarte por aquí ya va a ser otro día no disculpad que tuvo que ser así tan abrupto pero la próxima le dedicamos más tiempo si 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 vale 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 que te vaya bien y nada cuando quieras cuando te apetezca a ti pues echamos un abrazo y saludos para muy bien muy bien oye cuando juega argentina segundo partido el sábado mañana pues mira mucha suerte vale eso es venga buenas noches y que te lo pases bien el fin de semana aprovechalo tío hasta luego plan vale 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 bueno pues vamos a llevar las cositas de seguro yo creo que voy bien me habré pasado ¿sirá que yo? esperate mebre saca aquello se me que me he pasado vamos a llevar las cositas hasta allí y ya terminamos nuestra sesión y nos vamos a la zona a la zona mendiga nos vamos a ir a la zona mendiga Yo creo que ha caído el puerto seguro Madre mía la que está cayendo el puerto seguro Vale, a mí lo que se me da fatal Es aparcar Al barco, a tracar Se me da muy, pero que muy mal Entonces vamos despacito Lo que voy a hacer es bajar un poco la velocidad A ver, el juego está orientado Al tema de Hay un muelle, ¿no? Hay un muelle Eso es un muelle Eso es un muelle Una playa No, eso no es un muelle, eso es una playa Vamos a girarlo todo A ver si puedo aparcar el barco en condiciones Nos quedamos con la barquita atado Ahí Ya me he quedado sin velocidad Menos más que no he echado el de este Milla no es un muelle Mira, por ahí hay un... No sé si hay una ballena A ver si consigo dejar el barco bien atado A ver A ver A ver Mira la que va acá Pero tenemos que girar un poco ¿Es que es, eh? Son galgas A ver A ver si está el muelle Por aquí Por aquí Tenga para el muelle Ahí está, ¿no? A ver A ver si puedo atracar en condiciones Yo normalmente Yo normalmente siempre me cargo el barco No, hombre Ahí está, ahí está Se ve el muelle, ¿no? Yo no veo el muelle Aquí hay el muelle No, macho ¿Pueden haber puesto un automático aquí o algo? Sí, ahí tiene que haber un muelle por aquí Ahí hay un muelle Son una especie de muelle, ¿no? Creo que sí A ver Que yo no sé si podamos atracar aquí Bueno Yo creo que esto no es Me parece a mí que esto no es Mira que se me he equivocado A ver ¿Dónde le estoy? Ah, sí Estoy, estoy, estoy Está el puerto Pero me queda como muy lejos, ¿no? Vale, vamos Claro, me ha dicho Es cierto lo que ha dicho Paul Pero bueno Yo para qué quiero esto Lo encima mía Baja aquí Vale Vamos a soltar también El armamento Toca La red de madera La madera Que hemos conseguido Y aquí La munición del barco Ahí fuera 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 Vamos con eso fuera Y a ver Un segundito Tiene que haber un puerto Por aquí Tiene que haber Una forma de dejar aquí El barco, ¿no? Espérate Vamos a levantar Un momento Voy a levantar Un segundito Espérate Vamos a ir para la derecha A ver si lo giramos Un poco a la derecha Y voy a intentar A ver si puedo dejar El barco bien puesto Que esto es lo peor Esto es lo peor A ver Por ahí venía yo Así que para la derecha A ver si me choco Con esto Que como baje un poquito Un poquito La La vela Coge una velocidad Flipante Prefieres despacito Y a ver si encuentro El muelle Porque eso no es el muelle Ahí no puedo yo Dejar al barco Atacado, ¿no? Con los caballos Vamos, chumasho Ehi, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay un barri No, a lo mejor Ese es el puerto Yo no veo Otro muelle Más grande Vaya mierda De puerto Que me ha cogido A ver Eso no es el muelle Pues nada ¿Eso qué es? Ahí en medio De este ¿Qué es? Ahí ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Porque De mi cachilla Se me han olvidado Coge las calaveras Pero vamos a acercar Un poquito más El barco Está más muy lejos Lo has pasado Esto es rollo Porque como está orientado A que necesites Más de dos personas Por lo menos dos Dos al mínimo A ver A ver si podemos girar Hostia, no va a dar tiempo a girar Me voy a comer Toda la playa Yo estoy Venga, vamos a dar la vuelta Y lo voy a dejar Donde debo No, aquí Sí, aquí está bien, ¿no? No, perdón Más aquí Yo lo veo de puta madre Aquí Aquí no me ha aparcado No, no, no Me cago en la madre Se me ha olvidado Coge la calavera Venga, a ver si la podemos vender Aquí Hostia ¿Qué pasa? ¿No puedo nadar o qué? Estoy andando Lo he dejado tan cerca Que voy andando Venga, pues Vamos a coger la calavera Del tío Jack Por dónde es Por aquí A ver si podemos venderla Es un puesto seguro Pero me parece a mí Que aquí no hay No hay tiendas Hostia Que aquí no hay De nada Buenos días Yo creo que aquí Hay misiones Yo he hecho misiones Aquí Vámonos de aquí Me cago en la leche Esto seguro Bueno, ya que estamos aquí Voy a explorar un poco Esta zona Claro, es que hay chorradica De la Carlota Pero yo no No quiero mirar chorradita No, aquí creo que había Algún tesorillo Ahí arriba Ya decía Yo digo Yo que raro Vale, pues Venga, no Venga, paso Que prefiero Que hagamos Jugarlo uno Da un poco de pena Da un poco de depresión Donde coño hay Un puesto marítimo De North Star North Star Pero A ver Un momentito A lo mejor Que tengo que investigar Un poco Y está por el otro lado Voy a investigar Un poco A ver si aquí Hay tiendas De cositas guays Puesto marítimo Esto que tiene De puesto marítimo Que hay algo Va a ser ahí arriba Pero ahí arriba Yo creo que aquí arriba Yo he hecho misiones Aquí No, aquí no Aquí no puedo Al barco Aquí arriba A ver si ya que estamos aquí Lo mismo aquí En unas calaveras O algo Guay Vale Por el otro lado A ver Que hay aquí No hay nada No hay nada Como se sube Ahí arriba No se puede subir No hay una escalera O algo Por aquí Hay un palito Aquí No puedo subir No veo La forma De subir Bueno Ahí está Mi barco ¿Y eso qué? Eso parece Tiene forma De persona Vamos Vámonos Vámonos Aquí no hay nada De nada Estamos perdiendo el tiempo Yo aquí he hecho Misiones Vamos a coger el barco Y vamos a marcar Otra Otro puerto A ver Hostia A mí me cago Qué susto me ha dado Resulta que Me he cargado el barco Vale Pues venga Cogemos madera No puedo coger madera No puedo Te voy a coger el cubo Se me está hundiendo el barco Me cago en todo ¿Y me he muerto? ¿Se ha hundido el barco? No me lo creo No me lo creo Hemos perdido todo No me había dado cuenta De que Me había cargado el barco Me cago en la vacina Todo lo que hemos hecho Capitán Paul El grumete búho No, nada No hemos comido una mierda Pinchar un palo ¿Qué ha pasado? Ah, está mi barco ahí Y la barca La hemos perdido Me cago en la leche ¿Dónde estoy? Espérate A ver si puedo recuperar una barca ¿Dónde le he hecho estoy? En la islita chiquita ¿No? En la isla pequeñita ¿Dónde le es mierda? Bueno, aquí hay un cofre Eso me lo llevo Se ha hundido el barco, ¿eh? Y en la isla Lo hemos perdido todo A ver ¿Dónde le he hecho estoy? ¿Dónde le he hecho estoy? Ah, qué desastre Qué desastre Bueno, voy a mirar esto Y bueno, ya Nos salimos de aquí Qué pena, ¿no? Más grande Porque la misión Incluso la misión, ¿no? A ver la misión Ahí F Vale, no tengo nada No tengo nada Bueno, pues nada Vamos a dejarlo aquí Porque no puedo recuperar mis cosas Si supiera A ver, ¿dónde le he hecho estoy? A ver No sé dónde estoy Si pudiera volver Aquí es donde hemos empezado Aquí es el puesto de avanzada No el puerto seguro Yo es que no sé dónde le he hecho Si pudiera volver Ahí Puedo recuperarlo, ¿eh? Si voy allí Quizá Puedo recuperar lo que he perdido Vamos a intentarlo Venga, vamos a intentarlo Y ya quitamos al juego A ver si puedo recuperar la calavera Y todo el rollo Espérate un momentito Un momentito Hay que manejar esto solo A ver, ¿dónde estoy? Vale, vamos al sur Sur-este Vale, sur-este Sur-este Ah, vale Joder, no gira Cáchala más Bueno, venga Sur-este A ver si gira ahora un poco Mira Venga, subimos el ancla A ver si podemos recuperar Las cosillas Yo creo que lo podemos recuperar Si volvemos al sitio Sur-este Sur-este Ahí No Qué lento, ¿no? Que se embala el barco Que da gusto A ver, lo tenemos bien Vale Vamos a mirar el mapa Un segundito ¿Dónde está? Pues está avanzada Pero si Lo he tenido marcado Ah, está ahí abajo Del todo Tío O sea, que está largo Ya te vamos A corregir Vamos a corregir O sea, tenemos que rodear esta isla Vamos a rodearla por aquí Por la izquierda Por la derecha Venga A ver si podemos recuperar Todo lo que hemos perdido Es que yo no me da ni cuenta Va a ser claro Cuando va al barco Y se oye Mucho ruido Mira, está allí Ahí Vamos a salir Vale Vale A ver Vamos bien Ah, no Que esa no es Es ahí Al sur Vale Vámonos Al sur Esta también Tiene que rodearla Vale A ver A ver Y hay fiesta. Y hay feria en el pueblo ese. Hay un pueblo con feria ahí. A ver, un poquito para la izquierda. Un poquito más. A ver. Vale, yo creo que vamos bien ahora. Muy bien. Es aquí. Espérate un segundito. No, es aquí esto. Espérate un segundito. Parece que es aquí, ¿no? Yo creo que esto es aquí. A ver si no me como eso. Toda la pintada que me lo voy a comer. Vale, voy a parar aquí. Yo creo que es aquí. A ver, choca con algo. No, tampoco vamos para allá. Vamos a investigar. Yo creo que aquí es donde se hundió antes el barco. Sí, aquí, aquí. Sí, aquí, aquí. Pero este no es el puerto seguro. Ahí está el barco. Ahí está la barquita. Con todas mis cosas. No están flotando afuera, pero bueno. Mira, la voy a recuperar. Vamos a recuperar esto. Claro, la barquita no, no. Ah, sí, la barquita también. Vale, 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 quiero. Ahí. Aquí, F, usar remos, no. Usar, no. No se podía dejar aquí cosas, pero... Aquí. Esto que era la caja de té. Joder, macho. Y todo esto para cerrar, eh, la partida. Lo complico todo, eh. Se complica todo. Venga, remos. Y el barco está por allí. Hostia, me he dejado algo más. ¿Cogido? No, no, coge. Ahí. Bueno. Muy bien. A ver. Vámonos. Shumashu. Vale. Venga. A ver si lo puedo dejar bien enganchado. Espérate, espérate, espérate. Vamos un momento para la derecha. A ver si puedo estar ahí pegadito. No. A ver. Ahí, ahí. Asalta, coño. No puedo moverme. Espérate. Quieto ahí. Ahora, venga. Salta mal. Hostia, ¿por qué no me puedo mover? No puedo moverme. Que será porque hay cosas delante, ¿no? Ahora. Ahí. 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 Vamos a coger la calavera. Pues mira, al final lo ha recuperado. Ah, yo sabía. No, levántate de ahí. Yo sabía que se podía recuperar todo. Pero que no quiero... Ope, ya. Ahora. Que se podía recuperar todo. Ahí. Hombre, por lo menos el de la misión que hemos hecho. Ahí. Vámonos. Corre, corre, corre. Allá va. Cortar la calavera. ¿Qué me queda? Me queda atar la... Ah, no. Me queda un cofre. Aquí está. Me queda otro. Menos más que no me está atacando nadie. Ni me están robando. Porque si no... El parición que me van a pegar ahora... Ahí. ¡Cógelo! No puede pillar. Hostia, pues... Toda la pinta de que no puedo cogerlo, ¿eh? Se ha quedado entre... No quiero coger... No quiero sentarme. Si, contra más tiempo esté aquí... No, no puedo. Ahora, uh... Lo pilla por una esquina. Vamos a saltar el cofre de aquí. Hostia, es que había botín. Había botín. Ah, pues venga, vamos a atar el barquito... La barquita de aquí. ¿Hoy yo? Salta. Ay, venga. Vamos. Vale. Hombre, que da guau. Comenta. Creo que también puedes coger cosas con el árbol. Sí, pero bueno... Yo qué sé. Yo pensaba que se podía... Yo pensaba que se podía... Pescar. O sea, pillaba los tiburones, los podía pillar como comida. A ver, vamos a marcar esto fuera. ¿Dónde le eché este al puerto? Seguro. Puesto de avanzada... Golden. Hay puesto... Ah, que es puesto marítimo. ¿Dónde está... Donde nos atramos al lío? No está muy lejos. Este es el santuario. Ahí. Vale. Sería... Oeste... Un poquito en noroeste, más o menos, ¿no? Un poquito en noroeste. Vale. Pues venga, está marcado. Vámonos. Quiero terminar... Estoy intentando terminar la partida. Que quiero terminarla bien. De abandonar la experiencia los dos. Noroeste, hemos dicho, ¿no? A ver. Estamos mirando al norte. No, al este estamos. Vale, bueno. Venga, subimos esto. Ya tengo puesto la vela bien. Y hemos dicho... Noroeste. Noroeste. Venga, pues noroeste. Un poquito para la derecha. Ahí. Un poquito más. Un poquito para allá. Ahí. Un poquito para allá. Quieto. Un poquito más. Mira, la roca esta... Tiene una pinta de que quiera probar mi madera. Claro que no se me hunda el barco, ¿eh? Tiene que haber una isla pequeñita, antes de llegar. Así que ahora vamos en horizontal respecto a un meridiano. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a darle más caña a esto. Y aquí también. Cuídate. Ahí. Bueno, se infla. Será que vamos a encontrar... Contra del viento. Vale, por ahora creo que vamos bien. Ahí está la isla pequeñita. Y ahí enfrente... Supongo yo que será el puesto. Bueno, lo que me he dado cuenta es que el tiburón tenía alpones. A los que estaban al lado del naufragio. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Pasan la isla pequeñita y allí está enfrente. Yo por aquí la veo tiburón, ¿eh, nena? Vamos bien. Qué mareo, ¿eh? Aquí se ve todo muy bonito, pero... Cuando están armados, yo odio al mar. Yo lo odio. Yo cuando hice... Bueno, que mi experiencias vitales son chungas. Cuando yo fui a Mallorca, en el viaje de fin de cursos, con la edad que he tenido que acordarme de eso, es triste. Yo lo pasé muy mal, ¿eh? En el transmediterráneo ese, hostia. Además nos cayó un turmentazo que flipaba. O sea, yo estaba cojonadísimo. Menos más que tuvieron la buena idea de atornillar los muebles del barco. Si no... Vale, vamos a ir bajando un poco la velocidad de esto. Esto va muy deprisa. Vamos a ir bajando un poquito... Vale, esto sí tiene un muelle. ¿No? Santuario. Santuario. No, voy a ir. Así podemos mandar ya las viandas. ¿Dónde está...? No veo... Coño. ¿Dónde está el puerto? Hay un puerto, ¿no? Hay un puerto. Vamos un poco deprisa. Vamos a ir subiéndolo todo. Ahí al máximo. Ahí. A ver. Ahí, despacito, despacito. Claro, en teoría te tiene que poner la R de atracar. Pero yo qué sé esto. ¿Cómo se atraca? Hay una escalera. Hay uno. Aquí a la izquierda también hay escalera. Pero vamos a atracar aquí. Es más complicado. Hay una escalera ahí. Intentad a ver si lo puedo acercar aquí al muelle. Para poder bajar las cosas. ¡Vamos, coño! Me he quedado súper lajo. Bueno, venga. ¡Vamos! Me ha costado, ¿eh? Vamos a ir cogiendo cosas de estas. A bandarla. Eche. ¿Dónde están las escaleras? Coño, que le he jodido aparcado. ¡Fuera! ¡Vámonos! 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 Vale, y a quién que hay que venderle esto. Dice, la calavera de recompensa deshonrada en su poder entregar. Lleva esto a un puesto de avanzada. No hay por aquí un puesto de avanzada. No hay por aquí un puesto de avanzada. No jodas. Sí, aquí. Sí, aquí, aquí. El emporo pirata. A una... A la orden de las almas. ¿Tú ves? Cheperrete. El lobo. Que diga. El zorro con... La orden de las almas. Pero por aquí he visto yo lo de la orden de las almas. ¿Dónde está la orden de las almas? ¡Vámonos! 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 Tienda de equipo. ¿Aquí? Sí, no hay nada. Tienda de ropa genérica. Era un don de leche. Había que subir. Este puerto mola más que el otro. Creo que era aquí. Tiene que haber atracado aquí. Es aquí. ¿No? Creo que cae esto. Lo sobraron. Me cago la leche. En un barco capiterado. ¡Qué chulo! Podemos hacer misiones solo. Pues aquí no, ¿eh? Por favor, ¿quién quiere comprar esta mierda? Que me susurra todo el rato. La orden de las almas tiene que estar por aquí. No puede estar muy lejos. ¿Esto es? ¿Será esto? ¿Dónde lechita? A ver. Si son natos. Ahora, hostia, lo que me ha costado venderlo. Muy bien. Vale. Me dan el oro. Habla con el representante de la compañía para examinar su oferta. No quiero. Quiero rebandar las calaveras. Vale. Ya sabemos dónde está. Ahí enfrente. Corre, malandrín. Corre. Corre por tu vida. Es que es un poquito más cerca. Calavera de recompensa. Ah, recompensa por la calavera. Pues muy rico. Venga, vamos a mandar las damas mierda. Chequear la jota el barco. Espérate. Podré. Digo, denar. Está subido del todo, ¿no? Hostia, ¿se va para atrás? Que si lo pudieran para atrás, ahí lo van para atrás. Vamos a empotrarlo. Vamos a empotrarlo. Ahí, ahí, quieto. Quieto. Lo van para atrás, lo van para atrás. Lo van para atrás. Voy a mirar a ver si se me hunde el barco. A ver, si lo he cagado. Vale, ahora sí. Ahora podemos dar pasada tranquilamente. A ver, ¿entra agua? No, no entra agua. Vamos a coger la otra calavera. Vámonos. Que si no, es un peñazo, ¿eh? El rollo este de... Ahí. Y este tiene que nada. O esto, lo que sea. Campamento de náufraga. Va. Va. Venga. Venga. Venga, vamos a seguir vendiendo cosas. Venga. Hostia, no llego. A ver desde aquí. Que me tengo que tirar armas. Bueno, por lo menos no tengo yo que... Tirarme al agua con... Dos de estas. Que es lo de la Traki. Yo no sé por qué es tan regulero. Y esto es donde lo podré vender. Juego artificial. Vamos a ver esto, que es lo que me dice. Vender caja, pues te lo vendo a ti. Seguro que no llego. No, no llego. Habla con el representante de compañía para examinar su oferta. Ahora no. La próxima vez. A ver. Esto, quién se lo podemos... A ver, este sí lo quieren. Lleva un puesto de alianza comerciante. Esta alianza comerciante. Vale. Otro... Otro. Quiero ir. Muy bien. Me han dado cosas. No sé qué me han dado, pero bueno. ¿Y esto qué es? Nada. Elogio desbloqueado. Grado 1 comerciante. Caja de té singular vendida. ¿Y esto qué es? A ver, ¿se lo puedo vender este? ¿Esto qué coño es? ¿Es un tío o una tía? Una tía. No se lo puedo vender. No puedo venderlo. Esto no se puede vender. Pues lo vamos a dejar en el barco. Esto se ve capa guardas cositas. Pues lo dejamos en el barco. Yo creo que esto sí se queda en el barco. Yo creo que sí. Vamos a dejarlo por aquí. Y lo que dice Paul. A ver, yo este arma no lo tenía. Esto lo compré y se quedó aquí. O lo compré y lo conseguí, ¿eh? Es un naufragio y lo sigo teniendo. A ver, ¿esto qué es munición? O la munición tampoco puedo venderla. Vale, pues ya está. Yo creo que ya está. Pues ya está. A ver, ¿puedo guardaros algo parecido? Abandonar partida. Vale, vamos a abandonar partida. Sí, claro. No, 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 no.